Bienvenidos a mi canal, hoy preparé papas con carne asada muy fáciles de hacer y enseguida les mostraré mi forma de hacerlas. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Ok, ocupamos queso mozzarella o algún queso que se gratine, ocupamos un poco de tomate, este ya está picado en cubitos, chile en vinagres o en escabeche, yo tengo aquí en forma de rueditas, y papas, yo voy a hacer tres papas, y la carne, y no voy a mostrar como hacer la carne porque tengo un video anterior como preparo la carne para asarla y lo voy a dejar en la descripción, es el video de las sincronizadas de carne asada. Entonces vamos a empezar por nuestras papas, las vamos a freír en bastante aceite para que se sumerjan y nos queden crujientes. Una vez que ya nuestras papas estén fritas, vamos a ponerle nuestra carne y le vamos a poner nuestro queso y las vamos a meter al micro por unos 30 segundos, nomás porque nuestro queso quede así gratinado por encima, que se mire bonito. Después de eso le vamos a añadir tomate y nuestro chile en escabeche o chile en vinagre. Pues pueden ser el que tengan o lo pueden cortar en rueditas, yo tengo de este y este es el que voy a usar. A continuación la preparación de nuestras papas con carne asada. Ok, como vieron ya metimos nuestras papas con carne y queso al micro y ahora pues lo que nos queda es poner un poquito de tomate y un poquito de chile en vinagre. Y pues para esto, para acomodar mejor usamos las manos pero pues ya bien limpias y como ven queda de esta manera muy rico, muy antojable. Este es el resultado de como nos quedaron nuestras papas con carne asada. En esta ocasión pues yo las acompañé poniendo aparte salsa, de cualquier salsa y un aguacate. Para al gusto de cada quien pues ya lo pueden ponérselo, pero solamente que yo lo quise poner así a un ladito. Espero les haya gustado mi forma de prepararla. En la cajita de descripción están todos los ingredientes y mis redes sociales. Muchas gracias por sus visitas, si no se han suscrito los invito a hacerlo. Y recuerden que cocinar es fácil y divertido. Nos estamos mirando para el próximo video. Chau!